Las algas eran protagonistas este viernes de la tercera jornada de gastronomía del litoral Chipiona sabe a mar. La exposición a Bicola Costa de la Luz se supera con 900 ejemplares y 1500 visitantes. La Fundación Vita celebra mañana un taller gratuito de control emocional para los mayores de 60 años. La Virgen de Regla saldrá este domingo en procesión por el entorno del santuario en el inicio del año jubilar. La piscina municipal se convertirá el sábado en un espacio para la solidaridad navideña. El Centro del Camaleón acogerá este viernes 18 de diciembre a las 11 y media de la mañana la tercera jornada de gastronomía del litoral Chipiona sabe a mar. Una iniciativa que nació con el espíritu de poner en valor la cocina y los productos de la costa noroeste gaditana. Este año estas jornadas organizadas por el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón del Ayuntamiento de Chipiona, en colaboración con la compañía española de petróleos Cepsa, contará con una charla de la licenciada en ciencias del mar Consuelo Guerra Fernández sobre el apasionante y poco conocido mundo de las algas. La ponente es gerente de la empresa Suralgas, que se dedica a la recolección, manufacturación y distribución de algas y productos vegetales del mar que crecen en las marismas de la Bahía de Cádiz para uso alimenticio. Consuelo Guerra explica que las algas se recogen diariamente al amanecer una a una y se van seleccionando según la cantidad y especie para inmediatamente ser enviadas a los mejores restaurantes de nuestra provincia y de toda España. Salicornias, lechugas de mar, codium, aonori verde, ogonori rojo y otras especies serán las protagonistas de la tercera jornada de gastronomía del litoral Chipiona sabe a mar. A la cita están invitados todos los profesionales del sector de la restauración que deseen asistir. Quienes deseen recibir más información al respecto pueden obtenerla contactando con el correo electrónico del Centro del Camaleón medioambiente arroba aitochipiona.es. La Fundación Vita oferta para mañana jueves un taller gratuito de control emocional para mayores de 60 años. Con el título Conoce y maneja las emociones que enferman, se celebrará a partir de las 11 de la mañana en su sede, situada en la calle Lope de Vega 27 y la duración será de una hora y media. Con este taller la Fundación Vita pretende ayudar a que los mayores aprendan a reconocer y manejar sus emociones a través de un estado de concentración positivo y claro, manteniendo con los demás relaciones de forma constructiva y de serenidad con la mente, mejorando su salud para poder realizar sus actividades diarias, dejando a un lado los sentimientos y emociones exacerbadas. En esta actividad, que estará dirigida a los mayores de 60 años y se imparte de manera totalmente gratuita, los participantes conocerán cuáles son las estrategias más efectivas para comenzar a crear un hábito saludable y para que cada vez le resulte menos difícil decidir con serenidad. Puesto que todos los días hay que tomar decisiones acerca de las diferentes situaciones que se presentan en la vida diaria y puesto que se resuelve de manera diferente si se está triste, disgustado, ansioso o eufórico, en ocasiones podemos tomar la primera decisión que se plantee. Por ello, Fundación Vita considera que controlar las emociones es importantísimo para toda persona en su día a día, ya que a partir de las emociones que sentimos, desarrollamos y condicionamos nuestra toma de decisiones. Nosotros queríamos sobre todo que los mayores de 60 años, que es para el taller para quien está impartido este curso, vengan a esta fundación para intentar controlar ese tipo de emociones que nos afecta tanto en el día a día, cuáles son esas emociones tan negativas que sufrimos y que no podemos controlar y ver un poquito cuáles son las técnicas y qué tipo de estrategias podemos llevar en nuestro día a día y que nos hagan que esas decisiones que muchas veces la tomamos de forma visceral y que pensamos lo primero que se nos ocurre y actuamos de esa forma, podamos controlarla y ver qué tipo de reacciones podemos hacer que nuestro día a día sea más positivo y llevemos a cabo unas actividades más pausadas y con una serenidad más en nuestra mente. La segunda exposición a Bicola Costa de la Luz celebrada este fin de semana ha crecido respecto a la edición anterior con 900 ejemplares y aproximadamente 1.500 visitantes de todos los lugares de Andalucía. La cita que ha contado con las magníficas instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones, cedidas por el Ayuntamiento de Chipiona y por primera vez ha contado con un concurso de criadores de gallina sureña, se ha prolongado durante tres días y ha mostrado casi un millar de ejemplares de gallinas, pavos, palomos, faisanes y especialmente gallinas de raza andaluza sureña. Esta última variedad de crecimiento más lento, más esbelta y llamativa que otras razas de gallina, produce carne y huevo solo durante siete meses del año y requiere por tanto mayor conservación. No obstante, su crianza se encuentra en auge también en nuestra zona. Las aves expuestas han llegado desde diferentes puntos de la provincia de Cádiz y también de lugares como Sevilla, Málaga o Córdoba. El secretario de la Asociación Navícola Costa de la Luz, Bernardo Vidal, ha realizado un balance muy positivo de la celebración de la muestra, aunque destacó que el número de visitantes de fuera de la localidad ha superado en esta ocasión a los ciudadanos de Chipiona. Asimismo, también adelantó que desde la entidad ya se trabaja de cara a la organización de las próximas ediciones. Bueno, la valoración es positiva, es la segunda vez que lo hacemos, es la primera vez que hacemos un concurso y, hombre, nosotros estamos desde el punto de vista organizativo, estamos contentos, han venido muchos animales, gente desde Mulejo, ha salido todo más o menos bien, hemos hecho el primer concurso, somos novatos en eso y como siempre se falla en algunas cositas y ya te digo, la valoración desde el punto de vista organizativo es positiva. Luego hay como siempre cosas que podían haberse mejorado, cosas que nos han decepcionado un poquito y como ya te digo, en cualquier cosa que sea que se hace, siempre se puede hacer de mil maneras, entonces hemos optado por una, nos ha salido bastante bien, esperamos mejorarla para el año que viene y tendremos que cambiar algunas cositas que quizá no hayan venido tan bien, como son las fechas, no sé por qué este año han venido muchísimas más gente de fuera que de Chipiona, es algo que no terminamos de comprender, pero bueno, es lo que hay y ya te digo, en cuanto al número de animales, en cuanto a la calidad de los animales, en cuanto a todo ese tipo de cosas, la verdad es que bastante contento. La muestra ha contado con la colaboración de un buen número de firmas comerciales, así como el Ayuntamiento de Chipiona a través de la Delegación de Agricultura y Pesca. Como actividad complementaria, también se celebró una charla-coloquio con distintos aficionados y representantes de las asociaciones de gallinas ureñas. El Santuario de Nuestra Señora de Regla vivirá el próximo domingo 20 de diciembre una jornada inolvidable. A las 7 de la tarde se abrirá la Puerta del Perdón, situada frente al Humilladero, que será por la que habrán de pasar los cieles que peregrinen con motivo del jubileo de la misericordia. El inicio del programa de actividades del año jubilar comenzará con la apertura de la Puerta Santa y una eucaristía que comenzará a las 7 de la tarde. A continuación se llevará a cabo un rosario de antorchas con la Virgen de Regla, que realizará un recorrido exterior por el Paseo Costa de la Luz, Cristo de la Sentencia, Boquerón, Avenida de Huelva, Padre Ángel Nebreda, Avenida de Regla y Regreso al Santuario. Con motivo de la Navidad, el martes 22 está prevista la bendición de las imágenes del niño Jesús a las 5 de la tarde, una zamboma en el claustro antiguo del convento y puchero solidario. El 24 a las 7 de la tarde la misa vespertina de Navidad y a las 12 de la noche la misa de medianoche. El 25 habrá una misa solemne a la 1 de la tarde y el 27 la fiesta de la familia a la 1 de la tarde y a las 8 y cuarto un concierto de Navidad a cargo del coro de campanilleros Dulce Nombre de Esperanza de Lebrija. Ya entrados en enero, el día 1 a la 1 de la una misa solemne de consagración del nuevo año a la Virgen, Madre de Misericordia, el 6 de enero la fiesta de la Epifanía, con besa a pie del niño de regla y zambomba en el claustro del convento. La piscina municipal de Chipiona vivirá el sábado una jornada de natación solidaria. La iniciativa, que ha partido de la sección de triatlón del Club Atletismo Chipiona y cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes y la empresa Sportcube, tiene como objetivo recoger juguetes para hacer más felices en las fiestas navideñas a los niños de familias con necesidad. El objetivo de este año es, mínimo, conseguir la colaboración que tuvimos el año pasado, la cantidad de juguetes que fue bastante buena y, sobre todo, colaborar con los niños de San Carlos y con todo el que nos necesite. El año pasado no nos llamó nadie, pero insisto que si alguna familia está verdaderamente necesitada o conoce a alguien, que nos lo diga cualquiera del club, que es sin problema. Estamos haciendo una preinscripción antes del sábado, que si alguno se le va y lo hace allí en el mismo momento tampoco pasa nada. También vale. Es más o menos para tener una estimación de la calle y la zona que vamos a utilizar. Con el nombre 100% Natación Solidaria, un juguete cada 100 metros, los participantes en la actividad deberán aportar un juguete para realizar sus 100 metros de natación libre en la piscina municipal o, si lo desean, su coste metálico. Al mismo tiempo, los integrantes de la sección de triatlón del Club Atletismo Chipiona se han planteado el reto de realizar 10.000 metros nadando. La Jornada de Natación Solidaria se celebrará de 9 a 1 de la tarde. También se cuenta con el apoyo de las empresas locales Caromar, Hermanos López Montalbán, Farmacias Gutiérrez Alba, Pérgolas Williams, Puligraf, Carnicería El Nene, Bar Canilla 2 y Carpintería Hermanos Barba. Temperatura máxima 19 grados mínima de 10, viento sur de 10 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0.63, mediodía 0.61. Pleamar 7.2 de la mañana, 7.38 de la tarde y Bajamar 1.13 de la tarde. Farmacia de Guardia Gutiérrez Américo en Isaac Peral número 28. Exposición de óleos y acuareles de Diego Montalbán en la sala de exposiciones del colectivo cultural espacio vacío hasta el 5 de enero. Jornada de gastronomía del litoral de la costa noroeste de Cádiz. Chipiona sabe amar. Viernes 18 de diciembre a las 11 y media de la mañana en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y Litoral El Camaleón. Conferencia sobre el mundo de las algas a cargo de Consuelo Guerra. Inicio del año jubilar en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Apertura de la Puerta del Perdón y Eucaristía el domingo 20 de diciembre a las 7 de la tarde. Rosario de Antorchas con la Virgen de Regla una vez finalizada la Eucaristía con el siguiente recorrido. Paseo Costa de la Luz, Cristo de la Sentencia, Boquerón, Avenida de Huelva, Padre Ángel Nebrera, Avenida de Regla y Santuario.